Hola, hola. Hoy vamos a hablar sobre cómo invertir en bienes raíces con poco dinero. Pero le quiero preguntar, antes de que comencemos, ¿si será que se puede? ¿Si será que en el negocio de bienes raíces, que es uno de los negocios que más multimillonarios ha creado en toda la historia del dinero, ¿se podrá con poquito dinero? ¿Qué cree usted? Coméntenos ahí si conoce alguna forma, si cree que se puede, o si cree que es puro bla, bla, bla. Hola, hoy vamos a hablar directamente de cómo se puede invertir en bienes raíces sin mucho capital. Comenzamos. Muy bien, espero que haya comentado y si no, pues no pasa nada, no puedo hacer nada, no hay problema. Pero ojalá nos comente, chévere para que interactúe, para que podamos crecer este canal de inversiones y obviamente el bolsillo. Muy bien, hablemos del tema específico, si se puede invertir en bienes raíces con poco dinero. La solución la he comentado en muchos otros videos que hemos hecho, se llama crowdfunding o crowdinvesting. Crowdfunding significa crowd, es multitud o digamos muchas personas, mucha gente y funding es fondeo, entonces es fondeo colectivo. Y listo, crowdinvesting, inversiones colectivas, es lo mismo, básicamente es un modelo en el que muchas personas se juntan con su capital para fondear un proyecto. Anteriormente esto era exclusivo de la banca o de los inversionistas, de Ángeles Inversionista, yo he sido Ángeles Inversionista en algunos momentos de mi vida, pero lo importante es que esto introduce un nuevo tipo de fondeo a la ecuación. Si yo voy a fondear un proyecto, un desarrollo inmobiliario, hay múltiples formas, digamos que el problema principal siempre es bueno, ¿y de dónde me levanto la plata? ¿La puedo poner yo o la puedo pedir prestada o la puedo pedir en calidad de inversión? Pero con el crowdfunding puedo hacer cualquiera de esas, lo que pasa es que disminuyo sustancialmente el riesgo de capital que está corriendo cada persona, porque en vez de pedir 5 millones de dólares, le puedo pedir a 5 millones de personas de a un dólar o 5 mil personas de a mil dólares, ¿sí? Entonces logro disminuir sustancialmente el ticket mínimo de inversión, el ticket mínimo de inversión, que es básicamente lo que yo estoy pidiendo para que una persona pueda invertir. Entonces, si bien una transacción inmobiliaria puede tener múltiples valores, pero vamos a decir que inmóvil, o sea, hablando de apartamentos y de unidades familiares o locales comerciales y demás, pues tranquilamente uno puede estar hablando como mínimo de 30 mil dólares, dependiendo de cada país. Obviamente, si vamos a Estados Unidos, el ticket es mucho más alto, si vamos a Francia, si vamos a Japón, pero digamos en Latinoamérica puede ser un ticket de 30 mil dólares, de 40 mil dólares, que no deja de ser un, digamos, un monto interesante, un monto importante para muchas personas. Pero resulta que con crowdfunding inmobiliario, con crowdinvesting inmobiliario, podemos encontrar tickets desde mil dólares, 500 dólares incluso. Es decir, yo puedo invertir en un proyecto de bienes raíces desde mucho menos, ¿sí? También hay otra alternativa que existe desde hace rato en el mercado que mucha gente no la utiliza, no la conoce, no es familiar de ella, que también es con el negocio tradicional de los bancos. Pues hay fondos que son exclusivamente dedicados a temas de bienes raíces, fondos cerrados que se dedican, venga, hagamos una inversión colectiva con todas las de la ley y utilizamos ese dinero pues para administrar propiedades. Hoy en día eso se utiliza, se utiliza mucho, hay varias entidades financieras a lo largo de, pues a nivel internacional que hacen eso. Hay otro modelo de inversión que se llaman RATES, que son Real Estate Investment Trusts, que son como fideicomisos inmobiliarios, que es muy similar a esto. Simplemente yo como entidad financiera o como fondo de capital privado, tomo tal vez tres, cuatro, cinco unidades de administrativas de bienes raíces y por economías de escala, pues las junto todas en un mismo portafolio, puedo tener un arrendatario que pueda estar los próximos 10 o 15 años, esto se utiliza mucho en el sector comercial. Entonces voy a coger, hombre, voy a coger, qué sé yo, Walmart, Costco y un banco. Y como esos son locales comerciales que me arriendan, entonces tengo un contrato de arrendamiento por los próximos 15 años y yo opero esa propiedad y empiezo a vender unas participaciones sobre la administración de esa propiedad con una garantía real que es de bienes raíces. Eso también se puede hacer perfectamente sin ningún inconveniente. Entonces no es que no se pueda, desde hace mucho tiempo se puede, sino que con crowdfunding se abre una oportunidad de pronto un poco más democratizada de participar en proyectos de bienes raíces. Desde el fondeo, desde un proyecto que ni siquiera ha nacido y que haya que ser el desarrollo inmobiliario, hasta hoy en día estamos viendo, por ejemplo, mucho en Estados Unidos y eso se va a empezar a popularizar en otras partes. Comprar una casa, ¿cierto? Ponerla en una empresa, vender participaciones de la empresa y que las personas puedan participar de las utilidades de la renta de esa casa. Hay muchas formas. Les voy a hablar de algunas plataformas que tengo por acá. Como les digo, y esto hay que decirlo con toda claridad y todas las personas que trabajamos en este mundo financiero tenemos que hacer este disclaimer que es importantísimo. Esto no es una recomendación de inversión. ¿Por qué? Porque para hacer una recomendación de inversión hay que tener una serie de permisos y un montón de, digamos, temas legales y si usted invierte, pues que lo haga bajo su propio criterio, bajo su propio riesgo. ¿Listo? Sin embargo, aquí hay algunas oportunidades que se podría revisar. Para el caso de México, México es uno de los, digamos, principales actores. O sea, por ejemplo, BRIC, que es una que lleva varios años. BRIC.mx, B-R-I-Q.mx. Yo lo voy a dejar abajito en la descripción los links por si quiere revisar. Incluso algunos de estos links, no todos pueden tener algún código de afiliado para que lo tenga presente. Y si usted de pronto termina invirtiendo, a pesar de que no es una recomendación, pues puede que nosotros recibamos alguna comisión. ¿Listo? Pero no toda la tiene. Entonces, y no tendría que hacerlo a través de nosotros, ni mucho menos. No es obligatorio. BRIC.mx y también M2 Crowd. Son dos plataformas mexicanas interesantes. Por ejemplo, aquí en Colombia hay una que están haciendo, que es la primera que ya tiene permiso de la superintendencia financiera, que se llama InvertApp. InvertApp. ¿Listo? Hay otra que lo está haciendo desde hace un buen tiempo, que lo hace de una forma, digamos, no tan masiva, sino con 19 inversionistas por el tema, que hay un tema de regulación que se llama captación masiva y habitual de dinero y eso hay que tener cuidado con esa ley porque es de carácter penal también. Entonces, se llama Ciri, C-I-R-I-I punto C-O. Nuevamente, los links se los dejo en las descripciones. Por acá hay otra que es muy famosa, creo que en Reino Unido, se llama Crowd Property. Hay muchas, hay muchísimas, hay impresionante, hay una cantidad impresionante de posibilidades de este tipo de plataformas. Pero, más allá de las plataformas, la pregunta que yo siempre les dejo y que me gusta enfatizarla es, ¿ok? ¿Y usted cómo analiza una oportunidad de eso? ¿Usted cómo analiza que una plataforma de pronto de esas sí sea seria? Si tenga los criterios suficientes o si tenga la capacidad para recibir esas inversiones. Porque una cosa es que exista la plataforma y la oportunidad, otra cosa es que usted haya un buen análisis de esa inversión, ¿sí? Entonces, nosotros precisamente hacemos ese tipo de cosas, analizar esas inversiones para que usted pueda tomar decisiones correctas. Eso ya es un contenido un poquito más premium. Yo ya he hablado mucho de los criterios de inversión y demás. Ese es un contenido pago que nosotros les damos a nuestros miembros, a las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Así que si a usted le interesa formar parte de esta comunidad de inversionistas, de personas que todo el tiempo estamos fortaleciendo nuestro bolsillo, aprendiendo sobre temas de inversión, temas financieros, pues le invito a que se suscriba a nuestra base de datos. Ahí tiene un link para suscribirse. Y, por supuesto, nosotros estaremos comunicándonos para que usted pueda pertenecer o informándole cómo pertenecer a esta comunidad de su rico. No siendo más por hoy, comparte, coméntanos qué le gustó, dele like. Usted sabe que si le da like, entre más yo le diga que usted le dé like, de pronto menos la probabilidad es de que usted lo haga. Pero igual, nosotros lo decimos para que usted nos ayude a seguir creciendo. Luis Restrepo, inversionista desde hace más de 12 años. Encantado de estar por acá con ustedes, como siempre, aprendiendo. Y vea que sí se puede invertir en bienes raíces con poco capital. Chao. Gracias. 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 Gracias.